¡Dame tu mano y venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos de Ecuador! ¡Ecuador! ¡Vámonos al viaje! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos de Ecuador! ¡Ecuador! ¡Vámonos al viaje! ¡Vámonos al viaje! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos de Ecuador! ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos de Ecuador! ¡Ecuador! ¡Escúchame! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos de Ecuador! ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Escúchame! 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 Gracias por ver el video